¡Adiós! 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 Me quedo cantando, cantando de nuevo Conociendo a tiempo el que me dejé suicidar Un año suelo, conmigando este conmigo Que quiero más un día, para ganar el sueño Me quedo, me quedo, me quedo ¡Aquí, aquí, aquí! Para el papi, para el papi ¡Aquí, aquí! Me quedo, me quedo, me quedo En que nos quedó ¡Vamos! ¡Vamos!